Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Iglesia y Actualidad y a continuación vamos a escuchar un mensaje muy importante del Papa Francisco en donde habla del valor y de la importancia del matrimonio. La belleza de esta unión que creó el Padre aquí para seguir aumentando la familia. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana. Para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena. Interesante mensaje que nos comparte el Papa Francisco. Que bueno que tenemos la oportunidad de formarnos con su palabra semana tras semana. Que bueno que nos deja estas grandes enseñanzas. Y toca un tema tan importante como es el matrimonio. En donde él decía que para mucha gente ya no está de moda. Ya es algo obsoleto. Y lo vemos en nuestro alrededor. Lo vemos con nuestros amigos y nuestras familias. Que hoy quizás predomina más el divorcio que el matrimonio. Y que bueno que ha tomado este tema para expandirlo a todo el mundo por el valor que posee. Porque de ahí del matrimonio es que definitivamente va a seguir creciendo otras generaciones. Correcto, Emilian. Yo creo que el matrimonio sigue siendo la institución más vieja del mundo. ¿Verdad? Porque es un pacto de dos personas que deciden hacer un proyecto de vida. Hacer una institución. Y desde ese matrimonio surgen los hijos. ¿Verdad? La familia con valores. Pues, un hijo sale de cualquiera. Una relación sexual de uno y otro. Nace un hijo. De manera quizás irresponsable o lo que sea. Pero cuando hablamos de matrimonio y de familia. Estamos hablando de algo quizás más establecido. Y vemos que el Papa nos está diciendo que no es tan fácil. Vemos que el matrimonio es una decisión. Es algo que nace desde el interior. Es una vocación. Y es una decisión amar. Y cuando amamos debemos de estar dispuestos a sufrir. Porque la prueba más importante de amor de Jesús para con nosotros lo hizo en la cruz. ¿Verdad? Ahí en la cruz dio la vida por nosotros. Y yo creo que el matrimonio es un donarse. Yo me dono. Yo dono parte de mí para la pareja mía. La pareja también se dona. Y en ese donarse, en ese gastarse, viene la familia, vienen los hijos. Y ahí tenemos también que ser responsables. Porque tenemos que educarlos con amor. Tenemos que acompañarle en los valores de la vida. Y en todos los sentidos de la vida. Yo creo que a pesar de que el mundo de hoy no le está dando tanta importancia al asunto del matrimonio. Inclusive quieren cambiar el concepto y quieren cambiar todo con el asunto de la ideología. Y quitarle peso al matrimonio. El Papa sigue creyendo en esta institución de la sociedad. Y nuestra sociedad también sí cree. Y yo sigo motivando para que oremos por los matrimonios. Para que la pareja se forme y no tengan miedo. Que no tengan miedo a donarse. Que no tengan miedo a hacer crecer una familia en torno a ellos. El Papa dijo dos cosas muy importantes. Una de ellas fue que el matrimonio es una vocación. Y eso hay que repetirlo y comunicarlo mucho. Porque hay personas que piensan que todo el mundo nació para casarse. Hay personas que también piensan que hay que casarse a X edad. Y el Papa decía otra palabra importante. Se necesita formación. Entonces hoy día vemos muchos divorcios porque mucha gente antes de casarse no se formó. No sabía que el matrimonio es la decisión más importante que uno toma en la vida. Es más importante que una carrera universitaria. Es más importante que un trabajo. Porque si tú tienes un matrimonio tranquilo y estable, tu vida va a transcurrir así, en orden. Yo he escuchado personas decir que para ellos el divorcio ha sido lo más traumático en la vida. Y según muchos psicólogos dicen que es más duro un divorcio que enviudar de las secuelas y de los traumas que puede dejar tanto en el hombre como en la mujer. Por eso que mucha gente cuando se divorcia no se vuelve a casar y decide vivir una vida en unión libre o no volver a tener pareja. Entonces yo entiendo que tenemos que educarnos para las próximas generaciones y también para saber ayudar a un compañero o a una compañera de trabajo o a un familiar. Para el matrimonio hay que formarse, hay que tener un importante discernimiento, no es una decisión que se toma a la ligera. Y vivimos en una sociedad en donde, sobre todo antes, ha cambiado un poco en los últimos años, pero todavía sigue predominando. Que desde que tú termines la carrera, tú te tienes que casar. Y no hay prisa, o sea, hay que prepararse porque es una decisión que tú estás tomando para toda la vida. Y si es para toda la vida, se supone que debes de tener una formación previa muy sólida, muy importante. Y a medida que van pasando los años, yo entiendo que la persona que uno va a elegir como su compañero de vida, tiene que tener mucha afinidad con uno. Porque mientras más afines son, menos discusiones, menos diferencias, que siempre las van a ver. Claro que sí, porque son dos seres humanos distintos con formaciones distintas. Pero mientras más gustos, más cosas en común tienen, yo entiendo que ya la carga es más ligera. Y no nos dicen eso. No nos dicen que tienen que tener muchas cosas en común. Todo lo contrario, nos dicen, ay, polos opuestos se atraen. No, no es así. Estamos viendo la cantidad de violencia que hay. Porque hay que ver las diferencias sociales, las diferencias, los valores, si son los mismos. Eso es importante a la hora de elegir a tu compañero o a tu compañera de vida. Ver qué los une, qué sean malas cosas, qué los unan, qué los desunan. Porque es como entonces estar en un hogar, en un campo de batalla, si hay muchas diferencias. Fíjate, Milian, es importante algo que tú dices de la formación y que dice el Papa Francisco. Francisco, porque cuando hablamos de formación, ¿de quién nos dejamos formar? Y en el video el Papa hace referencia que nos dejemos también acompañar de parejas ya establecidas que ya han pasado o ya viven el matrimonio. Entonces, dejarnos formar. Pero sobre todo, y algo que también tú aludías, es el tema de la tolerancia. ¿Por qué digo la tolerancia? Porque cuando hay diferencia y tú tienes una forma de pensar, yo tengo otra forma de pensar, pero a veces entramos en discusión, la tolerancia, el amor y también ser humilde nos ayuda también a pedir perdón cuando hemos fallado. Porque este proyecto, que debe durar toda la vida, no es tan fácil. A donde quiera que hay una persona humana, hay una forma distinta de pensar. Y aunque dos personas hayan contraído matrimonio, son dos personas que piensan diferente, que son diferentes, pero que tienen un proyecto en común. Y el común denominador que debe de regir en ellos debe de ser el amor. Y cuando hay amor, mire, hay comunicación, hay tolerancia, hay también respeto por la otra persona y por el proyecto en común que han tomado esa decisión. Yo sigo creyendo en el matrimonio, sigo creyendo en la familia, y también valoro el Papa que siempre nos está trayendo temas tan importantes. En la actualidad, hoy más que nunca, que vivimos un individualismo de manera salvaje, si se puede decir. Extrema. Extrema, ¿verdad que sí? Y ya que estamos hablando del matrimonio, aquí en el país, sobre todo en Santo Domingo y en algunas provincias, se está desarrollando desde hace varios años el movimiento Matrimonio Feliz, que ha ayudado a muchos matrimonios. Qué bonito ese movimiento, ya es una comunidad. Y la Iglesia Católica apoya muchísimo a la familia dominicana en momentos de crisis. Es lamentable que lo que vemos en la prensa, sobre todo en la prensa amarilla, sobre la Iglesia, siempre es lo negativo. Pero si nos ponemos a contar todo el aporte que hace la sociedad a la Iglesia Católica, nosotros no terminamos y uno de ellos es ayudar a las familias y lo hace con diferentes movimientos. El Matrimonio Feliz es uno de ellos. Hay muchos y qué bueno. Hay muchos matos, por ejemplo, encuentro matrimonial, encuentro católico para novios y otros movimientos que también funcionan dentro de la Iglesia, que es precisamente para ayudar a fortalecer la vida matrimonial y la vida de pareja. Precisamente por lo que dice el Papa, porque no es fácil. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Y la Iglesia está ahí para cuando hay esos momentos de mucha ira. Tensiones, ¿verdad? Cuando siempre hay tensiones entre nosotros. Es así. Para apoyar. Exactamente. Qué bueno que hay siempre una luz al final del túnel. Todo tiene solución y si se amaban, pues hay una oportunidad de que puedan restaurar su matrimonio si estamos en un momento de crisis. Fíjate, Milla, yo no sé si tenemos tiempo ya en este momento, pero un elemento importante en la familia que es bueno tener en cuenta cuando uno tiene una diferencia, no dejarlo para el otro día, pedir perdón para el otro día. Aunque sea mínimamente, pero dialogar. Si tenemos que acostarnos un poquito más tarde, lo que sea, aunque estemos cansados, pero no acostarse con resentimiento con la otra persona. Si usted tiene algún resentimiento que la otra persona se equivocó, comuníquelo, dígalo y ser lo suficientemente humilde también para decir, discúlpame, no he querido ofenderte de esta manera. Y yo creo que la otra persona va a entenderlo. Y cuando se pide disculpas, nunca se llega a discusión, ni tampoco a echarle la falta a las demás personas para poder seguir construyendo ese edificio que debe durar toda la vida, ¿verdad? Y que es difícil. Ha sido creado para eso, para toda la vida. Y es un trabajo constante. Y bueno, nosotros estamos aquí y estamos gracias a un matrimonio. Así es. O sea que el valor del matrimonio sí existe, sí se mantiene. Y es definitivamente la roca, ¿no? Que te va a dar esa estabilidad. Y por eso es un sacramento. Es un sacramento. Y, Miriam, educar en valores. Educar en valores. Porque a veces está papá, mamá, nace el hijo, le damos comida, le damos una tabla, un celular, y lo dejamos ahí que sea el internet que lo forme. Y después a veces están en el bajo mundo. Y que yo no sé, ese muchacho siempre está en la casa. Ese muchacho siempre yo le doy todo. Y se me salió de la mano en la adolescencia. A veces el padre no sabe en lo que está. Y es mal cuando le damos un hijo a la sociedad y no lo formamos, ¿verdad? Y no lo formamos. Y ese muchacho después sale delincuente, comienza a robar, comienza a atracar. Y, óyeme, qué vergüenza es para una madre que tenga un hijo que esté haciendo esos desórdenes en la sociedad. Nadie quiere aportar cosas negativas a la sociedad. Todos queremos dar lo mejor, pero eso no sale de una manera automática. Eso sale a base de un esfuerzo, a base de un sacrificio que debe de ser de día a día. Es así. Hacemos, padre, una pausa comercial. Y cuando retornemos, más aquí en Iglesia y Actualidad.